Dar a conocer sobre el uso del escáner El escáner básicamente es como cualquier teléfono inteligente La diferencia es que este viene incorporado a un software o a una aplicación Especialmente para el área de electromecánica Bueno, más que corregir, podemos detectar la falla Ya que la computadora del vehículo Es la encargada de entrar en contacto con el escáner Y la computadora es la que nos va a brindar la información Y especialmente códigos que nos indican cuál es la falla en el vehículo Sí, esto es muy importante ya que la mayoría de cargos Ya para ser exactos desde los años 2000 en adelante Ya viene incorporado a computador Realmente esto nos va a servir mucho, no solo a mí Sino a todos los estudiantes de la universidad educativa que estudian electromecánica Nos va a ayudar mucho ya que en las prácticas también la usamos Especialmente en el área de electricidad automotriz